Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal, ya que cuando termine el partido estaré pasando el resumen completo de este gran partido, así que crack, muy atento. Hey que onda banda, como están? El día de hoy tendremos un partidazo cuando el equipo de Pumas se enfrente al equipo de León. Crack, deja ahora mismo tu buen like ya de a si crees que Pumas vencerá a León. Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios cuál es tu pronóstico para este partido y también comenta a cuál de estos dos equipos, si a Pumas o a León es al que apoyas y también por qué no. Y una vez comenta desde qué ciudad o país es que lo apoyas, le estaré dando like a todos sus comentarios y también les estaré mandando un saludo en mi próximo video. Amigos, quédense hasta el final de este video, les diré cómo ver este partido totalmente en vivo, pero antes suscríbanse a este canal. Y una vez que se hayan suscrito, activen la campanita de notificación para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos, ya que traemos en directo la final de ida y también la final de vuelta. Y así que amigo, ya lo sabes, deja tu buen like, comenta y también suscríbete. Y bueno amigos, el día de hoy el equipo de Pumas recibe en cancha del Estadio Olímpico Universitario a la Fiera. Y antes de pasar a los horarios y a la transmisión, un pequeño análisis de cómo es que llegan ambos clubes previo a este gran partido. Y es que amigos, la final del Torneo Apertura 2020 es el día de hoy, jueves 10 de diciembre, y dará inicio a las 9pm, hora del tiempo del centro de México, y a las 7pm, hora de California. Cracks, el equipo de Pumas, buscará aprovechar su condición de local para ganar este partido y llegar con ventaja al partido de vuelta. Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo de Pumas, los Pumas, dirigidos por Andrés Lilix. Los universitarios llegan a este partido bastante motivados, ya que vienen de vencer al Cruz Azul de una forma bastante admirable. Y es que como recordaremos, el equipo de Pumas, en el partido de ida, le tocó visitar la cancha del Estadio Azteca. En esa ocasión, los Pumas perdieron trágicamente 4 a 0. Ya por el partido de vuelta, los Pumas, bastante motivados, lograron vencer al Cruz Azul 4 a 0. En ese partido, Juan Dineño abrió el marcador al minuto 4. Poco después, al minuto 37, marcó el segundo gol. Minutos después, al minuto 41, Espínola marcó el tercer gol. Y ya en los últimos minutos del partido, al minuto 89, Juan Pablo Vigón anotó el gol con el que hoy los Pumas se encuentran en la final. Andrés Lilix, el director técnico de Pumas, debuta en una final de la Liga MX. Y los universitarios llegan con una sequía de 9 años sin obtener un campeonato. Y es por ello que el día de hoy, los Pumas buscarán sacar el triunfo. Por otra parte amigos, tenemos al equipo de León, los dirigidos por Nacho Ambriz. El León no se ha visto tan poderoso en la liguilla, aunque es un hecho que ha cumplido metiéndose hasta la gran final. En las rondas de semifinales, se midieron a las chivas. En la ida, lograron empatar 1 a 1 en Guadalajara. Mientras que en la vuelta, en casa, lograron quedarse con el triunfo gracias a una solitaria anotación de Joel Campbell. Amigos, la última vez que se enfrentaron ambos equipos fue en la jornada número 11. En esa ocasión, el León sacó la victoria ganando 2 a 0. Y bueno amigos, el día de hoy sin duda tendremos un partidazo. Y bueno cracks, dicho todo esto, la final de ida entre León y Pumas podrá seguirla a través de la señal en vivo de Canal 5 a partir de las 9pm hora del tiempo del centro de México. En Estados Unidos, podrás verlo por tu DN a las 7pm hora del Pacífico y a las 10pm hora del Este. O bien, si no cuentas con estos servicios, no te preocupes. Puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado, no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios si te funcionó. Y nos vemos por un próximo video. ¡Gracias!